El contenedor narcótico de la Policía Nacional de Colombia, en conexión con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, da este importante golpe en el territorio de Cartagena. Acá logramos incautar 2.8 toneladas. El periodo de cocaína iba camuflado en asfaltita. Este es un elemento utilizado para material de construcción y para asfalto de las vías. Se dan 26 milas del país, principalmente en el centro. El contenedor tenía como destino final México. Cuando se hace el perfilamiento de la carga, es decir, verificamos la documentación y encontramos alguna anomalía, comenzamos la revisión de las 20 toneladas que iban empacadas en unos big bags. Son bolsas que aproximadamente caben cada una una tonelada. Hacemos la verificación tecnológica con nuestros escáneres, pero también con nuestros caninos. Y esa es donde se determina que hay una anomalía después de que se hace la prueba de narcotés. Luego se verifica que de las 20 toneladas, exactamente 2.8, exactamente 2.825 kilos de cocaína. Estamos afectando las rentas criminales de esas naciones de adictivas, teniendo en cuenta que esta droga como tal, fuera del país, tiene un cuesto de 98 millones de dólares. Esa es la presidencia de la Ciudad de Colombia, se ha recaudado exactamente 218 toneladas de sustituyentes. En este caso específico, inclusive si lo volvemos dosis, estamos hablando de 7 millones 200 dosis de sustituyente de cocaína. Ahí solamente queremos ayudar a la comunidad para que nos siga colaborando con información en nuestra línea 167, línea contra el narcotráfico en Colombia.